En un mundo lleno de sombras Surgió una chispa de magia Un rincón oculto a la vista Un lugar en el que yo vivía No es nada fácil entrar Mas una vez que estás dentro Siempre podrás salir Y si vuelves nada será igual Déjame entrar en tu jardín secreto Donde los sueños se vuelven completos Un lugar donde el mundo se detiene Donde la llama se mantiene Déjame crear contigo De tu felicidad seré testigo En este jardín secreto Perfecto, dulce y discreto Y si un día alguno de nosotros sale Le azotará la cruel realidad Quizás sea feliz por un instante Pero al jardín ya no volverá Déjame entrar en tu jardín secreto Donde los sueños son nuestros Déjame alcanzar tu alma Por una vida que vivimos con calma Quéreme como te quiero yo aquí dentro Amame del jardín de los secretos Desde aquí veremos nuestro destino En este jardín En este jardín tendremos nuestros propios secretos En un mundo que será siempre nuestro Un lugar muy especial Donde si queremos nadie Toda la cama Amame del jardín de los secretos Y si un día alguno de nosotros sale, le azotará la cruel realidad, quizás sea feliz por un instante, pero al jardín ya no volverá. Déjame entrar en tu jardín secreto, donde los sueños son nuestros, déjame alcanzar tu alma, por una vida que he vivido ambos con calma. Quédeme como te quiero yo aquí dentro, ámame del jardín de los secretos, desde aquí veremos nuestro destino.